Si me eras en ti de la soledad Pensando que sería de mi cuando faltaras tu Pero las noches que pasé pensando en tu traición Me hicieron comprender que fuera esta sin tu calor Mas no pensé que tu maldad Intentarías volver para atrás de hacerme mal Mi puerta te desvitará y nunca más volverte a hablar Ya que si solo regresabas era para poder saber de ti No vuelvas más, no te das cuenta que lo nuestro ya se terminó Tu amo infiel dio las fibras de mis ejes que sufro Crees que muero por tu amor, yo viviré Si viviré Porque me quieras muchas veces para encontrar Que al amar falta mucho por vivir Tengo mucho que entregar sin tu querer Puedo vivir Sé que es duro para mí volver a empezar Borrando tanto daño de mi pobre corazón Pues muchas horas me maté sintiendo lástima de mí Supe llorar Pero ya sé que fuera más ya me verás Que soy feliz Un nuevo mundo de ilusión se ha abierto para mí Puedo gritar, puedo vivir Puedo volver a sonreír Pues ya tengo quien me quiere y que solo para mí Vete de mí No vuelvas más, no te das cuenta que lo nuestro ya se terminó Tu amor infiel dio las fibras de mis ejes que sufro Crees que muero por tu amor, yo viviré Si viviré Porque me quieras muchas veces para encontrar Que al amar falta mucho por vivir Tengo mucho que entregar sin tu querer Puedo vivir Puedo vivir Oh Vete de mí No vuelvas más No te das cuenta que lo nuestro ya se terminó Tu amor infiel dio las fibras de mis ejes que sufro Crees que muero por tu amor, yo viviré Si viviré Si viviré Porque me quieras muchas veces para encontrar Que al amar falta mucho por vivir Tengo mucho que entregar sin tu querer Puedo vivir Yo viviré Y yo viviré Que al amar falta mucho por vivir Si viviré Y yo viviré Que al amar falta máximo por mythos Tengo mucho que entregarse Y yo viviré Si viviré Si vieron sentí de la soledad Pensando que serías de mí cuando faltaras tú Pero las noches que pasé pensando en tu traición Me hicieron comprender que fueras casi en tu coloma No pensé que en tu maldad Intentarías volver para tratar de hacerme mal Mi puerta se desmiserá y nunca más poderte hablar Y que si solo regresabas era para molestarte de ti No juegas más, no te das cuenta que lo nuestro ya se terminó Tu amor infiel hirió las fibras de mi ser ¿Crees que sufro? ¿Crees que muero por tu amor? Yo viviré, sí viviré Porque a mí queda mucha fe para encontrarse a la mar Basta mucho por vivir Tengo mucho que entregar sin tu querer Puedo vivir Yo viviré Yo viviré, sí viviré Sé que es duro para mí volver a empezar Durando tanto daño de mi pobre corazón Pues muchas horas me pasé sintiendo lástima de mí Supe llorar Supe llorar Pero ya sé que pueda más ya me darás Que soy feliz Un nuevo mundo de ilusión se ha abierto para mí Puedo gritar, puedo vivir, puedo volver a sonreír Pues ya tengo quien me quiere Y que solo para mí vete de mí No muevas más No te das cuenta que lo nuestro ya se terminó Tu amor infiel hirió las fibras de mi ser ¿Crees que sufro? ¿Crees que muero por tu amor? Yo viviré, sí viviré Porque a mí queda mucha fe para encontrarse a la mar Falta mucho por vivir Tengo mucho que entregar Sin tu querer Puedo vivir Yo viviré No te das cuenta que lo nuestro ya se terminó Tu amor infiel hirió las fibras de mi ser ¿Crees que sufro? ¿Crees que muero por tu amor? Yo viviré Yo viviré Porque a mí queda mucha fe para encontrarse a la mar Falta mucho por vivir Tengo mucho que entregar Sin tu querer Puedo vivir Yo viviré Te das cuenta que lo nuestro ya se terminó Tu amor infiel hirió las fibras de mi ser ¿Crees que sufro?